AMLO viene de nuevo a Durango. Visitará la sierra del municipio de Pueblo Nuevo este próximo fin de semana. Hasta el momento no han precisado qué población. Será la segunda gira presidencial en menos de 10 días. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el pasado viernes 9 de diciembre en el municipio de Lerdo, lugar donde celebró una reunión con los gobernadores Esteban Villegas de Durango y Miguel Riquelme de Coahuila para evaluar avances de agua saludable para la laguna, proyecto hidráulico donde se invierten más de 14 mil millones de pesos para garantizar agua potable de calidad y en cantidad para 1.6 millones de habitantes de la comarca lagunera. La próxima visita de AMLO a Durango será este fin de semana. No se tiene información de alguna obra nueva o que esté en proceso en esa región. Posiblemente su gira vaya enfocada a dialogar con los indígenas, con quienes el presidente López Obrador ha trabajado para hacerles justicia después de años de abandono. Posiblemente sea para evaluar los programas de bienestar que se entregan en comunidades de alta marginación, de la sierra duranguense, entre ellos Sembrando Vida, que es una de las principales estrategias de su gobierno de transformación. Se espera que en próximas horas se anuncie oficialmente la visita del presidente de México a Durango.